El portavoz de la policía, Diego Pesqueira, informó que varias personas han sido entrevistadas con relación al robo ocurrido el lunes pasado en una sucursal del Banco Popular, en busca de pistas que permitan ubicar el vehículo en el que escaparon los desaprensivos. Dijo que tan pronto ocurrió el robo en la sucursal bancaria ubicada en la confluencia de la avenida Luperón y la calle Olof Palme. Varios equipos de la Dirección de Investigaciones Criminales, DICRIN, de la Policía Científica y peritos han estado trabajando sin descanso para esclarecer el hecho. Pesqueira indicó que no puede dar mayores detalles en torno al caso, precisando que la investigación está en curso y cualquier dato podría entorpecer el curso de esta. El exprocurador de la República, Jean-Alain Rodríguez, señaló que si es enviado a juicio de fondo por sus implicaciones en caso Medusa, presentará como testigos a la actual procuradora Miriam Germán Brito y a su primer suplente, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos. Al hablar con los medios de comunicación al término de la audiencia preliminar, explica que esto es así porque respecto al plan de humanización, por ejemplo, prueban que esta gestión aprobó los 11 principales contratos de las cárceles, que esos contratos que fueron firmados durante mi gestión fueron continuados, que se pagaron 220 millones de pesos adicionales, que fueron extendidos en el tiempo que fueron recibidas de esas obras que supuestamente se iban a destruir, a derrumbar, pues fueron asumidos. Y esos contratos contienen cláusulas que dice que fue hecha de manera correcta lo que nosotros hicimos, expresó el exprocurador. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una nueva orden ejecutiva que busca limitar la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en la frontera con México. Aunque no es la primera vez que el gobierno demócrata impone restricciones para disuadir la migración, la de hoy es la acción más drástica que Biden ha tomado en su presidencia y hace eco de medidas usadas por el expresidente republicano Donald Trump. Las medidas restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur, se activarán cuando el número de cruces irregulares supere una cifra concreta y se pausarán cuando disminuyan. Las restricciones se activarán cuando se supere un promedio de 2.500 cruces irregulares diarios en la frontera por un periodo de 7 días. Los cruces diarios ya están por encima de esa cifra, por lo que entrará en vigor de inmediato, según informaron funcionarios en una llamada con reporteros. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no descarta buscar en un futuro la reelección, pese a que la ley lo impide, mediante a un cambio a la Constitución que promueve desde hace semanas en medio de críticas de sus antecesores. El mandatario izquierdista ha insistido recientemente en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente valiéndose del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC de 2016, una propuesta fuertemente reprobada por la oposición. Petro, quien ostenta la presidencia de Colombia desde agosto de 2022, asegura que el Estado ha incumplido varios puntos del acuerdo de paz con las FARC negociado en La Habana, por lo que propone hacerle ajustes convocando a una constituyente. La oposición reclama que en realidad lo hace para incluir un artículo que permita la reelección, eliminada por el Congreso en 2015, y extender su mandato más allá de 2026. Noticias Radio República 24. Tras un largo y complejo proceso electoral, el electorado de la democracia más grande del planeta dio la sorpresa tras conocerse el resultado de los comicios parlamentarios, donde el partido del primer ministro, Narendra Modi, no logró los escaños suficientes para formar gobierno por sí mismo, aunque sí conseguirá liderar el país por tercera vez gracias a su coalición aliada. Sin embargo, el bloque opositor reunió los votos necesarios para convertirse en un contrapeso clave. Después de seis semanas de votaciones en los distintos distritos indios, los comicios más grandes de la historia en el país asiático arrojaron resultados inesperados para el oficialismo del baratilla Yanata Party, BJP, que esperaba repetir las sólidas victorias obtenidas en las elecciones de 2014 y 2019, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. A partir de febrero de 2025, en la República Dominicana se comenzará a emitir el pasaporte electrónico, en cuyo proceso se estima una inversión de 6 mil millones de pesos a lo largo de cinco años, que equivalen a 5 millones de libretas. El anuncio fue hecho ayer por la directora general de pasaportes, Digna Reynoso, acompañada de todos los involucrados en este proceso de cambio, durante la presentación del proyecto de adquisición y mantenimiento del nuevo pasaporte electrónico para residentes en la República Dominicana como en el exterior. El asesor de planificación de la Dirección Nacional de Pasaportes, Daniel Lozano, indicó que la implementación del sistema de pasaporte electrónico empezará con un despliegue gradual y con un piloto. Adelantó que los primeros en ser impactados con el nuevo pasaporte electrónico serían las personas que tengan su pasaporte vencido y que ameriten el cambio. El portavoz de la policía, Diego Pesqueira, informó que varias personas han sido entrevistadas con relación al robo ocurrido el lunes pasado en una sucursal del Banco Popular, en busca de pistas que permitan ubicar el vehículo en el que escaparon los desaprensivos. Dijo que tan pronto ocurrió el robo en la sucursal bancaria ubicada en la confluencia de la avenida Luperón y la calle Olof Palme. Varios equipos de la Dirección de Investigaciones Criminales, DICRIN, de la Policía Científica y peritos han estado trabajando sin descanso para esclarecer el hecho. Pesqueira indicó que no puede dar mayores detalles en torno al caso, precisando que la investigación está en curso y cualquier dato podría entorpecer el curso de esta. El exprocurador de la República, Jean-Alain Rodríguez, señaló que si es enviado a juicio de fondo por sus implicaciones en caso Medusa, presentará como testigos a la actual procuradora Miriam Germán Brito y a su primer suplente, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos. Al hablar con los medios de comunicación al término de la audiencia preliminar, explica que esto es así porque respecto al plan de humanización, por ejemplo, prueban que esta gestión aprobó los 11 principales contratos de las cárceles, que esos contratos que fueron firmados durante mi gestión fueron continuados, que se pagaron 220 millones de pesos adicionales, que fueron extendidos en el tiempo que fueron recibidas de esas obras que supuestamente se iban a destruir, a derrumbar, pues fueron asumidos y esos contratos contienen cláusulas que dice que fue hecha de manera correcta lo que nosotros hicimos, expresó el exprocurador. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una nueva orden ejecutiva que busca limitar la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en la frontera con México. Aunque no es la primera vez que el gobierno demócrata impone restricciones para disuadir la migración, la de hoy es la acción más drástica que Biden ha tomado en su presidencia y hace eco de medidas usadas por el expresidente republicano Donald Trump. Las medidas restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur, se activarán cuando el número de cruces irregulares supere una cifra concreta y se pausarán cuando disminuyan. Las restricciones se activarán cuando se supere un promedio de 2.500 cruces irregulares diarios en la frontera por un periodo de 7 días. Los cruces diarios ya están por encima de esa cifra, por lo que entrará en vigor de inmediato, según informaron funcionarios en una llamada con reporteros. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no descarta buscar en un futuro la reelección, pese a que la ley lo impide, mediante a un cambio a la constitución que promueve desde hace semanas en medio de críticas de sus antecesores. El mandatario izquierdista ha insistido recientemente en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, valiéndose del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC de 2016, una propuesta fuertemente reprobada por la oposición. Petro, quien ostenta la presidencia de Colombia desde agosto de 2022, asegura que el Estado ha incumplido varios puntos del Acuerdo de Paz con las FARC negociado en La Habana, por lo que propone hacerle ajustes convocando a una constituyente. La oposición reclama que en realidad lo hace para incluir un artículo que permita la reelección, eliminada por el Congreso en 2015, y extender su mandato más allá de 2026. Noticias Radio República 24. Tras un largo y complejo proceso electoral, el electorado de la democracia más grande del planeta dio la sorpresa tras conocerse el resultado de los comicios parlamentarios, donde el partido del primer ministro, Narendra Modi, no logró los escaños suficientes para formar gobierno por sí mismo, aunque sí conseguirá liderar el país por tercera vez gracias a su coalición aliada. Sin embargo, el bloque opositor reunió los votos necesarios para convertirse en un contrapeso clave. Después de seis semanas de votaciones en los distintos distritos indios, los comicios más grandes de la historia en el país asiático arrojaron resultados inesperados para el oficialismo del baratilla Yanata Party, BJP, que esperaba repetir las sólidas victorias obtenidas en las elecciones de 2014 y 2019. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. A partir de febrero de 2025, en la República Dominicana se comenzará a emitir el pasaporte electrónico, en cuyo proceso se estima una inversión de 6 mil millones de pesos a lo largo de cinco años, que equivalen a 5 millones de libretas. El anuncio fue hecho ayer por la directora general de pasaportes, Digna Reynoso, acompañada de todos los involucrados en este proceso de cambio, durante la presentación del proyecto de adquisición y mantenimiento del nuevo pasaporte electrónico para residentes en la República Dominicana como en el exterior. El asesor de planificación de la Dirección Nacional de Pasaportes, Daniel Lozano, indicó que la implementación del sistema de pasaporte electrónico empezará con un despliegue gradual y con un piloto. Adelantó que los primeros en ser impactados con el nuevo pasaporte electrónico serían las personas que tengan su pasaporte vencido y que ameriten el cambio. Noticias Radio República 24. Noticias Radio República 24.